Ya está abierto el plazo de inscripción para participar en la 43 edición del concurso de quema de los bigotes de San Juan que tendrá lugar en este Pona el 23 de junio en la playa de la Rada. Las quemas presentadas a concurso se instalarán en la zona delimitada por el ayuntamiento. El motivo de la quema así como las dimensiones serán de libre elección. El jurado compuesto por un miembro de cada quema inscrita y un miembro designado por la delegación de ferias y fiestas visitará cada una de las quemas a partir de las 9 de la noche. Se premiará la originalidad, ambiente y popularidad de la quema. La delegación municipal ha establecido cuatro premios por valor de 800, 600, 400 y 200 euros para las mejores quemas que se prenderán fuego a partir de las 12 dando inicio así a la noche de San Juan. Los participantes deberán aportar previamente los bocetos del diseño de la quema a través del correo fiestas arroba estepona punto es. No se admitirán a concurso aquellos diseños que puedan atentar al derecho al honor a la intimidad personal y familiar o que sean irrespetuosos con las creencias religiosas o la condición sexual de las personas. Podrán participar en el concurso entidades, asociaciones de vecinos, grupos y demás colectivos que lo deseen. Previa inscripción hasta el 10 de junio en la delegación municipal de feria y fiesta situada en el Centro Cultural Padre Manuel de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde. Más información en el teléfono 952 80 11 00. Para más información contactar con los teléfonos 952 80 11 00 o 952 80 90 00.